¡Colones campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Sí, sí señores! ¡Yo soy del negro! ¡Sí, sí señores! ¡De corazón! ¡Porque este año del centenario! ¡Del centenario! ¡Sale un nuevo campeón! ¡Sí, sí señores! ¡Yo soy del negro! ¡Sí, sí señores! ¡De corazón! ¡Nuevo campeón! ¡Porque este año del centenario! ¡Del centenario! ¡Salió un nuevo campeón! ¡Nuevo campeón! La sangre uruguaya nos regaló las mejores prosas de un himno eterno Fue parte importante del primer ascenso Y ahora gestó una muralla de apellido Burián Que brinda una estrella a la eternidad ¡Vayan pelando las chauchas! ¡Vayan pelando las chauchas! ¡Vayan pelando las chauchas! Aunque le cueste trabajo ¿Dónde juega el sabalero? ¿Dónde juega el sabalero? ¡Todo el mundo boca abajo! ¡Aquí vienen los campeones! ¡Aquí vienen los campeones! ¡Aquí vienen los campeones! ¡Derrochando su coraje! ¡Y jugando a la pelota! ¡Y jugando a la pelota! ¡Ya no hay nadie que lo ataque! Sabalero! Sabalero, sangre de campeones Sabalero, garra y calidad Sabalero, sangre de campeones Sabalero garrro y calidad Resuenan bocinas, se enciende la noche en esa alegría que no tiene fin El mundo lo sabe, también se emociona El pobre que entiende que no tiene nada, hoy se siente pleno Es todo un bacán y el rico que pasa le brinda su mano y le da un abrazo con exaltación Milagros del fútbol, caricias al alma, que llevan por nombre Amado Corón En San Juan esa noche, viernes 4 de junio Nos trajimos la copa, de la garganta me brota color En San Juan esa noche, viernes 4 de junio Nos trajimos la copa, de la garganta me brota color La estrella, la copa, la gloria buscada, lucen orgullosas en tu corazón y en la camiseta roja y negra De la humildad a la grandeza, así de a poquito con caídas graves y levantadas épicas 116 años de un amor que jamás tendrá final Me puse tu camiseta Jugué como si fueras vos Tuve tu misma alegría Cumplí mis sueños y el tuyo Fuimos campeones Somos campeones Somos campeones Señores dejo todo Me voy a ver al negro Porque dos jugadores Me van a demostrar Que salen a ganar Quieren salir campeón Que lo llevan adentro Como lo llevo yo El estadio de San Juan vacío Pero el cielo rojo y negro Tristezas lejanas, revanchas del tiempo Se siente en el aire El sudor de la emoción Acá está tu hinchada La que siempre da todo Sin esperar nada Alienta el sabalero En las buenas y en las malas está presente Y nunca va a abandonar Te vengo a ver Te vengo a ver Te vengo a ver Voy a alentar Esos colores Hasta el final Te vengo a ver Voy a seguir Siempre fiel Hasta morir No se compra, la gloria no se compra La gloria no se compra La gloria no se compra, la gloria no se compra La gloria no se compra, la gloria no se compra